¡Suscríbete! 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 Eza Guiré there, tackling... ...Fortunately... Barrisson's winning. It's a good one. Barrisson... ...just can't control it. Eza Guiré... ...Sola, it's a good square one. Out to the left, but... Barrison está esperando por él, y es llevado por Chile. Ahora, muy arriba. Y ahora, Greaves, y es de la línea. Un gran shoto de dos de vosotros. Por Bobby Morales, Isaac Guerre, y también en la pieza de Fuscar. Barrison está en justicia, y es Isaac Guerre. Barrison está en justicia.